¡Legámoslo y la lanza! ¡Legámoslo y la lanza! ¡La más de Mayiss! ¡Legámoslo y la��za! ¡Legámoslo y la metalera! ¡Legámoslo y la heights! ¡Legámoslo y las magnóneas! ¡Aquí! 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 ¿Quién nos estaba aquí? ¡Y ahora sí! ¿Estás listo? ¡El Banco de Resolvamos que donde está la Galaxia! ¡Aquí! ¡Aquí! Oigan les ganas de comer el espíritu, ¡ Els enfants puedes ponerse uitvole hambre! ¡Aquí! ¿Y ahora sí? ¿Qué? ¿ست pesar de couro bonita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!